Muy bien dicho, mi querido amigo, en este segmento holístico, bueno, vamos a hablar de aquellos ataques de ansiedad, de pánico, que llegas a sentir síntomas que en realidad piensas que te vas a morir. Uno de estos es el abodo, la angustia, la desesperación, pero muchas veces también mareos. ¿Cómo poder controlar todo esto cuando tienes un ataque de ansiedad? Bueno, para todos los que los hemos pasado, primero respirar. Así es. Jack, buenos días. Hola, Gaby. Buenos días. Isaac, brother, qué gusto, amigos televidentes, un tema muy importante en nuestra salud mental. La ansiedad tiene un poder destructivo en el ser humano. Incluso te puede llevar a la muerte. ¿Por qué te puede llevar a la muerte? Porque te descompone el organismo y el funcionamiento se altera. Y si tú eres una persona que sufre de la presión o tienes alguna enfermedad que está manejada, sumado a la ansiedad, a un alto sentido de ansiedad o ataques de pánico, puedes morir. Entonces, es vital primero saber por qué nos da ansiedad. El ser humano, en búsqueda de la felicidad y de las recetas cortas, ha perdido el sentido de la vida y piensa que la felicidad son las sensaciones que te brindan ciertas actividades. Cosas materiales también. Cosas materiales o el sexo, la pornografía, el poder, el dinero, a veces el deporte, sensaciones saludables. Pero que pierdas el sentido y piensas que eso es la felicidad. Y realmente el sentido de la vida es saber que la vida es un proceso, que hay buenos y malos momentos. Y que los malos momentos te están enseñando y te están demostrando quién eres de verdad. Que eres un guerrero, que vienes al planeta Tierra. Primero, agradecer y a disfrutar que tenemos vida. Hay mucha gente que conozco amigos queridos, que tiene mucho dinero, que tiene salud, que tiene todo y no es feliz. Claro, pero ya que, claro, si lo vemos desde ese punto de vista ya tiene que haber una cuestión de las emociones propias, cómo uno las debe saber manejar, cómo transitar por esos malos momentos o por situaciones que a veces son agobiantes. Pero ahora, como país, nosotros estamos atravesando por problemas muy serios. Que no sabes si puedes salir aforita de tu casa porque ya te están apuntando con un arma. Entonces, uno se encierra en esos momentos de que, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué le pasa a mi esposa? ¿Y qué le pasa a mis padres? ¿Y qué le puede pasar a mis hijos? Y estás con esa angustia de que si salieron, que les puede pasar algo. ¿Cómo yo puedo manejar eso? Que si también el ambiente ya se siente tenso. Por supuesto, ese miedo te genera un miedo al futuro. Porque no estás conectado ni el aquí ni el ahora. Porque dices con lógica, ¿qué me va a pasar si salgo a la calle? Estás viviendo en futuro y ese futuro y ese miedo al futuro te está generando un estado de ansiedad. Entonces, por eso es vital vivir el aquí y el ahora. ¿Eso no se llamaría prevención en todo caso? Por supuesto. O sea, tú vas a prevenir el momento que vives el aquí y el ahora. Pero el momento en que estás en miedo no estás previniendo. Estás, tu cerebro está sintiendo el momento que tú tienes miedo en lo que te va a pasar mañana. Estás viviendo eso como que es una realidad. Porque tu cerebro te está generando las sustancias bioquímicas ácidas que te llevan a ese estado. Por ejemplo, cuando la persona está en un estado de ansiedad, genera cortisol, adrenalina. Es una química que te destruye. Por eso es importante las técnicas para evitarle el mareo. ¿Por qué te da mareo? ¿Por qué te da vómito? Porque tu química está llena de cortisol por el miedo. Eso justamente te iba a preguntar. En medio de un ataque de ansiedad o en medio de un ataque de pánico, de repente vienen estos mareos. Esta sensación de hormigueo en las manos. Y que sientas que todo te da vuelta. ¿Qué hacer como primer punto, Jack, para establecer mi aquí y mi ahora? Que me quedo con eso. Porque hay que ser terrenales desde el primer momento y saber que todo va a estar bien. Pero para llegar allá necesitamos tener una concentración tan grande para que ese cortisol del que me estás hablando empiece a bajar. Y lo que empiece a generar son momentos de tranquilidad. ¿Pero cómo llego a eso? Hay tres técnicas que son maravillosas y una la vamos a ver aquí. Les invito a jugar a ustedes. La primera técnica antes de entrar a la que vamos a hacer aquí es la relajación y la meditación. Son herramientas que te limpian la mente. Y la otra que es muy sencilla y que les invito, amigos televidentes, a hacer. Miren, se llama la terapia de la risa y las vocales y la respiración. ¿Ah, sí? Entonces, vamos a reírnos con las vocales. ¿Ah. De acuerdo? Pero después de cada risa vamos a reírnos. Por ejemplo, primero nos vamos a reír con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. ¿Verdad? Y primero respiramos hondo y profundo. Ah, pero me estaba olvidando algo importante. Nos vamos a reír de lo que nos genera miedo. Entonces, nos da miedo de inseguridad. Imaginamos la inseguridad. La tenemos al frente. Vamos a reír con la A. Inhalamos profundo. A mí no me salió ya. En la próxima te sale. Es por miedo al ridículo a veces. Pero hay que sentarse. Vamos a la segunda con la letra E. Inhalamos. Vamos con la otra vocal, con la I. Vamos con la otra vocal, con la U. Vamos con la otra vocal, con la U. Y ahora con las cinco vocales. Inhalamos profundo. ¿Qué es lo que hacemos? Este cerebro, en este momento, nuestro cerebro ha recibido un baño de endorfinas. Y le hemos mandado un mensaje al subconsciente que al miedo hay que conectar en el aquí y en la ahora. Y al miedo hay que dejarlo. Hay que abrazarlo. No hay que tenerlo miedo. Hay que abrazar ese miedo. Entonces, eso te va a generar primero tu centro y tu intuición, tu parte interior, te va a guiar por los caminos donde vas a estar protegido y vas a evitar los malos momentos. Porque tú has escuchado el dicho que dice, estuve en el mal momento y en la hora que no era la indicada. Pero podemos estar en el buen momento y en la hora indicada. Perfecto. Bueno, pues, yo te quiero invitar para que me digas la segunda y la tercera para no quedarnos así. Jack, muchísimas gracias. Creo que es súper importante que si tú estás viviendo un momento difícil de tu vida, primero pienses en que todo va a estar bien y que Dios te ama. Y las técnicas de mi querido Jack resultan súper bien. Y la técnica más importante es cuando te sale la madre. Gracias, me quedo con esto, José Luis. Yo me quiero. Ay, qué bien.